En los últimos años, la gastronomía ha buscado innovar los platillos tradicionales, las recetas de las abuelas, que alguna vez fueron como algo sagrado. Se han transformado a través del tiempo. Ahora se habla de cocina de autor, cocina gourmet, cocina fusión. Este sabor que todo mundo conoce por cómo podríamos hacer que toda fuera mucho mejor. Y en mi opinión, el helado junto con el pan hace algo que no tiene explicación y no tendría comparación tampoco. Como sea, las nuevas tendencias en la gastronomía también trastocan los deliciosos postres. Y entre ellos, las nieves y los helados. Yo busco cambiar cada cuatrimestre o cada trimestre sabores. Por ejemplo, ahorita venimos con pan de muerto, tenemos las dos versiones, que es un pan de muerto natural. Vamos a decirlo así, solo pan de muerto. Y hablábamos del pan de muerto que tiene esta textura de chocolate como sopeadito. Para esto, Michoacán se pinta solo. Porque no se puede percibir en la cámara, pero huele. O sea, sí tiene ese aromita. Entonces, un poco, como es como mantequilla con azúcar y tiene un toque de naranja. Entonces, esa sensación en el aroma sobre la leche es como si se evaporara un poquito. Ante la creciente industria de los helados o paletas de hielo, existen alternativas como los productos caseros o artesanales. Como primicia, estamos trabajando en la de Doritos Nachos. Estamos a punto de arrancar nuestro lado de maple con tocino caramelizado, que está súper bueno. Entonces, y esa propuesta de clientes. Entonces, ¿se vale? Vénganse. Esta fusión, que surgió como una idea espontánea, proyecta grandes sorpresas que te invitan a saborear los pequeños detalles de la vida en un cono. Algunos sabores, todavía un poquito, tal vez más subidos de tono, más. Algunos con toques de alcohol, mojito, cacao con Jack Daniels, es un sorbete a vaso de cacao buenazo. Clírico, frutos rojos, alguna cerveza, de repente podemos trabajarlo. Trabajamos por temporadas. Y al final, la tradición y la creatividad se encuentran en un helado. Porque en estas noches sagradas, hasta el sabor se convierte en un acto de amor y recuerdo. Siempre imitados, nunca igualados.